con esta herramienta nos descomplicamos muchísimo la vida voy a hacer un pequeño zoom aquí estoy presionando control y barra espaciadora al mismo tiempo y ahora la barra espaciadora para moverme por el documento esta herramienta la vamos a encontrar debajo de la herramienta de forma y tenemos la herramienta de unir cómo funciona esta herramienta pues muy sencillo mira control y antes que nada para que veas que hay que trabajar sobre un trazo no sobre un relleno control y otra vez parto desde aquí y trato de unirlo hasta acá y mira cómo se une automáticamente sin necesidad de seleccionar el objeto clic y arrastro para tratar de unir lo que está acá arriba y se ha unido sin ningún problema te recuerdo que estoy trabajando con una tabla wacom por eso puedo darme el lujo de hacer este tipo de de trazos un poco largos no solamente sirve para unir sino que también sirve para borrar los excesos como el caso que tenemos acá mira clic y arrastrar y ahí lo tienes no nos escuchamos ah muchas y ah